que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima bien amigos ahora sí desde la ciudad que no se detiene en la comarca petrolera de cutral con la provincia de neuquén para argentina y toda américa presentó la pelea principal de la noche de boxeo de primera jóvenes figuras 10 asaltos título argentino peso ligero boxean en la esquina azul el aspirante a la corona perteneciente al reconocido barrio bouquet roldán en la capital de la provincia de neuquén acredita un récord fat de siete peleas ganadas una de ellas ante del límite con una derrota y un empate en su haber acusó en la báscula 61 kilos 100 6 1 100 aquí presentó al desafiante al título argentino peso ligero el estupendo misil neuquino axel emanuel isla y me dirijo a la esquina roja su contrincante el campeón nacional perteneciente al barrio primero de mayo en el partido de cañuelas en la provincia de buenos aires certifica un récord fat de 16 peleas ganadas 8 de ellas antes del límite con dos derrotas y un empate en su haber registró en la báscula 61 kilos 150 6 1 150 aquí presentó en su tercera defensa de título al campeón argentino peso ligero el formidable surdo caño el ence claudio gabriel chaito dané primer raun isla señor álvarez los golpes arriba cintura abajo con la cabeza estén atentos los órdenes señor digo break dan un paso atrás sin pegarse nos saludamos boxeamos limpios ya dijimos adrián daneff está en la esquina de su hijo claudio diego egea que fueron muy buen peso crucero de aquí de neuquén en el rincón de axel isla junto a juan pizzo del gimnasio furia box del barrio la sirena así se fue gestando el entrenamiento para esta pelea clave a darse diez rounds o menos campeonato argentino ligero un buen títulos con historia si las hay dentro del boxeo argentino el zurdo es daneff de pantalón azul axel isla de pantalón negro recibiendo el primer impacto al cuerpo por parte del caño el ence que ahí acierto una linda combinación arriba primera pelea estelar que tiene axel isla veremos si da la talla ya marcaba charito nunca peleó diez rounds mientras queda neff en ese rubro pese a que tiene un récord relativamente corto muy bueno lo supera en experiencia ahí otra vez trabajando el cuerpo el de cañuelas que contesta esa agresión de isla con el cross derecho a la cabeza combinación de tres golpes que cerró con otros de rechazo mientras llega con el gancho zurdo al pecho con precisión el campeón trata de comportarse a la altura valientemente el misil isla el campeón se consagró en agosto de dos mil veintiuno ganándole por puntos al juninense juan de león allí cosechó el título nacional esa pelea fue en bransen domina el combate buena combinación de danes con izquierda al cuerpo y derecha a la cabeza no lo encuentra isla por ahora muy bien 1 2 del neuquino falla esa derecha el retador danes defendió ante gerardo pérez y ante cristian gonzález en ambas ganó por puntos quedó en el camino la zurda del campeón busca con dos derechas isla y el cross zurdo a la cabeza arrancando el entusiasmo de sus seguidores axel isla que ha tenido sus aciertos en este asalto inicial danes trabajando el cuerpo izquierda y de contra toca de derecha la cabeza también con izquierda el campeón lindo primer ron llega axel isla con el cruz zurdo responde danes con la izquierda al cuerpo 7 1 1 el récord de isla 16 2 1 el de chaito danes 8 no causa favor tiene el campeón solo 1 el retador más amplia la carrera de claudio danes como lo marcaba marcelo gonzález ambos tienen 26 años toca bien de derecha el neuquino responde danes al cuerpo se está acabando la primera vuelta lindo duelo de estilos segundo round 10 1 1 1 el récord de egea como profesional boxeó de 2008 a 2013 pensé que me ibas a decir el de bruno godoy bruno bueno lo cuadro y picaba en experiencia pero egea la única que perdió fue ante el pájaro cabral se acuerda el pigüenza arranca el segundo asalto hay historia en los rincones porque danes padre el pingo fue campeón sudamericano de peso welter del 98 al 2002 y supo tener en la esquina don santos sacarias egea trata de robarle el protagonismo al favorito al campeón muy bueno ahí buscando con la derecha arriba muy bueno contesta danes con el zurdazo al plexo y la derecha al flanco combinación de cuatro golpes de danes sin profundidad pero marcando está respondón isla aunque allí fue recibido por el áperca de derecha del campeón que ahí acierto un lindo gancho de izquierda vaciló por un momento axel isla danes ahora confiado va a cambiar golpes cruza a la derecha ida le pide más y distribuye el castigo el campeón argentino trabaja sobre la zona hepática del neuquino centro de rin para ambos la izquierda arriba de danes dos veces llegó la zurda toca isla con su izquierda la asciende danes sin profundidad buen golpeo del campeón con izquierda con derecha responde el misil recordemos que además danes marcelo hizo diez vueltas con miguel antín y con el cordobés agustín gerbaldo kucharsky fuera de título ganó ambas con kucharsky sufrió una lesión seria en uno de sus ojos afortunadamente se pudo recuperar palo y palo allí agredió danes respondió isla llega con la izquierda abajo el chaito gancho de izquierda está en pelea el misil sur de arriba del campeón una tercera que llegó porque había metido dos rectas al principio de la del ataque del chaito que bien marca sergio distribuye el castigo arriba y abajo en igual proporción ahí bloqueó bien ese ataque al cuerpo isla pero llega el java a la cabeza con derecha de danes otro ascendente del campeón cruza a la izquierda arriba isla últimos diez segundos golpe va golpe viene danes con la izquierda al cuerpo campana cuarto rau allí se anuncian las presentaciones de pablo corso de su hermano gabriel corso de tobias reyes y de franco acosta kevin muñoz también va a pelear en esa cartelera luego de que se suspendió su pelea en roldán la semana pasada arranca el cuarto asalto uno ve la historia del título argentino ligero y encuentra tantos grandes no como al cides dandolfi herrero el primer campeón bajo la égida de la fab el torino de matadero justo suárez el jaguar peralta que le ganó en el luna perita bilanzone mingos y arafia abel laudoño alfredo prada jaime giné nicolino nada más ni nada menos llegó isla con el 1 2 luego se tropieza algo que es muy común que pase con boxeadores de guardias opuestas llega danes con la zurda arriba marca la pauta con el jab espera y abre cauce para su izquierda ahí se la mandó abajo pero isla responde con el cross de derecha trabajando también el cuerpo isla llegó el campeón con el cross también con el jab izquierda danes un tanto amortiguada por la derecha bien levantada del misil con serenidad el campeón no subestimando a su rival duodécimo clasificado en el ranking fab un rival que ha crecido en la pelea alexis torres en general belgrano buenos aires fue el único que venció a axel isla fue en junio de este año buena derecha el cuerpo del misil claro al ser una carrera pero también la réplica del retador por eso la gente se entusiasmo con ese cruce de golpes ahí se anima isla llegó con la izquierda y con la derecha trata de hacerse respetar danes ante un rival que viene creciendo de a poco que le devuelve todo al de cañuelas se lo nota firme mentalmente a isla una ligera hinchazón bajo el ojo izquierdo danes no es para nada peligrosa pero es un llamado de atención para el de cañuelas que trabaja con el jab diestro una dos tres veces un buen round va buscando isla sin complejos buena derecha en gancho levantó un lindo aparcado el núcleo y cruzó la derecha de la cabeza confundido danes en este pasaje de pelea igualmente responde el campeón últimos 10 segundos trabaja en la larga distancia danes toca con la izquierda abajo y la agrandado igualmente no debe perder el foco quinto round en un combate donde hubo dos cuentas la que sufrió bici en la segunda vuelta y la que sufrió a dame en el capítulo final hay acción ya estamos en el quinto episodio campeonato argentino ligero aquel que ha tenido también hubo rambaldi carlito zaro héctor pache raúl benerdini hugo gutiérrez nicolás arcusín el ciruján ortiz repasando la historia que respalda al cinturón que esta noche con esta pelea se pone en disputa derecha arriba de axel isla alguna vez este título lo disputó el mono gatica perdiendo ante alfredo prada en la cuarta pelea de la saga la única vez que el mono disputó la corona nacional de peso ligero increíblemente buen cross de izquierda de isla sorprendió a danes se mandaba parejo tratando de llegarle al cuerpo y en este ciclo se vivió la caída la pérdida de la corona de alberto sicurella ante ariel olveira es verdad más acá en el tiempo no esos choques con sergio gonzález excelente con ricardo silva un clásico con sicurella también el knockout de sergio gonzález olveira en el casino de tigre mucha historia hay claro 110 años que se disputa este título ahí va isla tratando y creo que lo está haciendo de estar a la altura de esa historia excelente se adueñó isla del centro del ring la nef trabajando de contra más preocupado que en el inicio el campeón ahora poniendo a funcionar las piernas tiene sangre en la nariz el chaito isla trabajando bien aunque le llega el campeón con el cross de derecha excelente con un golpe puede desbaratar todo el producido de isla danes puso las cosas en orden el campeón con ese cross el gancho de izquierda que también llegó buscó el oído allí con ese cross zurdo danes que trata de cambiar los ángulos ataca isla llega con la derecha palo y palo cambio de golpe sale danes por piernas derecha al cuerpo de isla falla la suya danes cruza bien el surdazo arriba isla y el gancho de derecha 15 segundos finales tocando al cuerpo danes con la derecha combinando la cabeza fallando con la izquierda buen paso atrás del misil que pone la cara temerariamente aunque allí acertó la izquierda suena la campana sexto round campana comienza la sexta vuelta más campeones grandes de la categoría de los 61 235 a nivel nacional ya dijimos cachín méndez jesús romero el jujeño lorenzo garcía de san pedrino alberto cortés miguel arevalo el catamarqueño el koyak silva fue el que más peleó por este título hizo más pelea silva por este título que la totalidad de combates que tiene isla y por lejos ahí va el misil llegó bien con la derecha pero responde rápidamente danes con la izquierda y la combinación de tres golpes muy bueno en los últimos asaltos danes más allá de un buen derechazo que asestó en el round pasado está marcando más que pegando tratando de usar el oficio a su favor el chaito que le dicen de esa manera porque es una deformación de claudito todo el mundo lo llamaba claudito y jesús su hermano menor lo deformó a chaito y ahí le quedó isla con la izquierda también con la derecha hace cintura danes están parejos en los cambios de golpes ahora tiene que hacer un esfuerzo más isla buscando el apremio ponerlo en una zona límite a claudio danes veremos si lo puede lograr entreabre la boca danes porque está molesto con la sangre en su nariz isla confiado se hace fuerte allí en la corta distancia levanta los ascendentes el chaito golpe va y golpe viene dame que te doy excelente buena derecha danes buen movimiento ahí el chaito levanta la derecha isla dos derechas y una izquierda danes luego de este asalto isla va a entrar en un terreno desconocido habitualmente estaría cerrando sus peleas claro buena combinación del campeón con la izquierda con la derecha buscó la corta no se quedó allí el cañuelense ahí tocó bien con la izquierda y con la derecha abajo pero insisto no se queda con ningún vuelto axel isla y toca de izquierda la derecha en gancho de isla pero responde danes con su derecha abierta séptimo round se viene la séptima vuelta en el Mosconi de Cutralco más campeones argentinos ligero Faustino Barrios Bum Bum 10 Víctor Hugo el negrito Castro Fernando Saucedo Nazareno Ruiz y ya seguiremos con la lista recuerdo la pelea de Castro con el Coyac Silva la del guante cortado se acuerda en caseros buen combate ataca isla con confianza el retador transitando por distritos desconocidos para él ahí va cruzando la zurda danes llegaba con la derecha y con la izquierda arriba muy bueno no ha sentido profundamente ningún golpe del campeón axel isla por eso está con confianza pero debe estar con todos los sentidos puestos en la pelea y lo viene haciendo el pupilo de Diego Egea parejo 7-1 su récord un nocao a su favor parejo y un récord amateur de 37-4-1 qué buena mano en casa no se hable otra cosa que de boxeo porque axel isla está en pareja con una pugilista Milena Aznar excelente campeona provincial de los 51 kilos que me cuenta danes y la izquierda abajo el uppercat de derecha arriba no ha claudicado danes en ese trabajo soberbio al cuerpo de isla pero estamos viendo una buena preparación del misil porque resistió lindo castigo al cuerpo de danes toco y me voy dice el chaito aunque ahí recibe la izquierda porque caminó al revés de lo que proponía la escena suelto el misil con confianza izquierda al cuerpo del chaito por dos veces toca de zurda isla que pide el aliento de su público trabaja el jab de danes también el jab zurdo de isla toca con la izquierda la cabeza queda en el camino el zurdazo del retador llegó con dos izquierdas ahora el misil danes y la zurda que llegó sobre el hombro aunque ahí le colocó una linda derecha arriba el campeón nacional de los 61 235 mantiene la claridad danes a pesar de el cansancio buena derecha de isla ahí ahí trabajó bien el cuerpo con la izquierda danes y el cross diestro a la cabeza campana octavo round el olímpico melián están enfrentando al brasileño carlos da silva en la pelea central que tendremos el sábado por la noche round 8 un buen cross y en la historia de campeones argentinos livianos aparece un neuquino en este punto aldo ríos el galán luego lo siguieron el terín lencina el bergadense nino lópez pablo barbosa javier clavero cuando llega a isla con la izquierda el macho araujo josea ceveda y nicolás de león hoy el dueño de ese cinturón nacional de las 135 libras es el chaito claudio gabriel daneff que ahora se planta de afuera trabaja de contra llegó con un golpe de izquierda que isla acusó como bajo se piden disculpas mutuas porque le devolvió la gentileza el retador al campeón una buena mano estamos en el territorio que llaman los rounds de campeonato danés boxeando con el jab abriendo su acción nunca se ha desbocado danés siempre ha mantenido la línea no le ha permitido a isla a pesar de que dentro de la pelea tanto en el tercero como en el cuarto ha mostrado una evolución muy bien va a buscarlo isla ya ve a daneff excelente falla con la izquierda camina el campeón toca con la izquierda al cuerpo quedó expuesto pero salió a tiempo con un pasito atrás 1-2 de danés recordemos que ya combatió el hermano del campeón argentino jesús danés perdiendo por knockout técnico en dos vueltas con lucas matías montesino excelente palo y palo llegaron ambos gancho de izquierda no afloja a isla buena derecha da el misil le pasa por momentos los jabs lo domina y trabaja sobre los huecos que deja daneff aunque le falta consistencia al nobel peleador neuquino el furia box tres izquierdas mejor dicho derechas en llave de daneff luego llegó a la izquierda recta pero se movió bien con su cintura y su cabeceo a isla que ahí ataca a fondo buscando penetrar con su derecha ahí lo hace combinación de tres golpes se mueve bien daneff saliendo de zona de fuego no penos rao gerardo pérez cristian gonzález con el título en juego y fuera de título ante miguel antín y el cordobés agustín gerbaldo kucharski marcelo gonzález relata el noveno capítulo del título argentino round 9 cuando llega daneff con una derecha y responde isla bien candente arrancó el anteúltimo episodio no muchos creían que la historia iba a llegar a estas alturas izquierda recta de daneff derecha engancho del chaito buen movimiento allí contra ofensivo porque ese es el plan muy bueno al que habrá al que se aferró daneff dejar venir a isla y trabajar sobre los errores del retador que ha boxeado con mucho honor superando los límites que hasta este momento ha tenido su carrera izquierda recta de isla presiona el challenger contra golpea el chaito super de arriba de isla derecha y cambio de golpe llegó también daneff con su puño diestro genial sigue siendo más claro el campeón nacional trabajando de afuera y con los ascendentes también por momentos le permite daneff a isla que tome el protagónico claro y a partir de allí se trenza en un ida y vuelta como en este momento ahí está llegó daneff con el 1-2 isla con la derecha que no pudo combinar otra vez el combo derecha-izquierda llegando al rostro del aspirante a la corona zurda abajo de daneff buena guardia otra vez llegando arriba con el llave de derecha luego con el recto de izquierda daneff que ahora soporta ese ataque a fondo de isla que le llegó con dos derechas aunque sin pimienta sin picante sazón que también le faltó a daneff en cuanto a la efectividad del golpeo se entusiasma se entusiasma la gente con este momento de isla y el rincón lo manda para adelante el retador entiende el quedo de daneff palo y palo llegó daneff con el gancho isla con esa izquierda abierta que rozó el mentón del campeón que vuelve a levantar el upper muy bien derecha de contra metió isla ahora daneff pasa al frente busca el palo y palo el cuerpo a cuerpo izquierda arriba del chaito derecha décimo round ya estamos en el último round boxeo de primera en cutralco en el viernes boxístico que tendrá su continuidad mañana en el bejol arena de argentinos juniors en la paternal isla con aire salió a darlo todo en el final se plantó daneff y metió una linda derecha boleada puede ser emotivo este capítulo de cierre bailotea el misil el público neuquino se entusiasma con la actuación del retador que ahí recibe tres golpes por parte de daneff y la izquierda en gancho del campeón plantea el palo y palo axel isla sabe que tiene que dejarlo todo para dar el batacazo esta noche y va por él y llega con la derecha contesta daneff y la ataca toca de izquierda se mueve el chaito rincón neutral presiona isla llega con la derecha entusiasmadísimos los neuquinos que llegaron de la capital a 120 kilómetros estamos de neuquén ciudad buena izquierda de isla dos veces llegó con ese zurdazo cansado daneff también toca derecha toca de izquierda ya no sale tanto por piernas más estático el monarca nacional permite que isla le llegue aunque allí llegó con dos izquierdas también daneff y la derecha a corta isla con un boxeo con varias limitaciones mejor dicho con muchas limitaciones isla se ha aproximado daneff y le llegó allí con dos izquierdas a la cabeza y el cross sobre el oído y está cerrando mejor la pelea el neuquino gonzález el pichón se le hizo cóndor al chaito daneff que ahí llega con la izquierda dos derechas del chaito sin complejo alguno el misil isla jugando su chance hasta el final 40 segundos le quedan a la pelea toca derecha isla daneff replica con la izquierda centro del ring lo va llevando daneff ahora no deja de tirar manos isla agotados ambos la sangre que reaparece en las fosas nasales del campeón que se queda ahí lo espera toca bien de derecha de izquierda últimos 10 segundos el griterío es ensordecedor la hinchada de isla detrás nuestro saluda isla señoras y señores con ese último golpe de derecha del misil se acabó el combate amigas y amigos de boxeo de primera pelearon 10 asaltos por el campeonato nacional ligero claudio daneff axel isla campeón retador cinturón de por medio donde en los dos primeros asaltos el boxeo plástico de daneff y la experiencia le permitieron hacer una buena diferencia para a partir de allí empezar a trabajar el combate creció en el tercero y el cuarto a nuestro entender allí logró emparejar la pelea y después empezó el campeón nacional el representante de cañuelas con un boxeo técnico frío y calculador poder hacerse de un colchón de puntos merced a esos golpes lineales a tener capacidad de elaboración para entrar y salir y tirarle toda la experiencia al retador neuquino y a partir de la novena vuelta con aplomo con mentalidad ganadora a nuestro entender Isla se quedó con el noveno y el décimo repetimos la tarjeta de boxeo de primera a segundos de escuchar a Jorge Brizuela 96 para daneff 94 para Isla pero ahora ahora llega la hora de la verdad mientras terminamos de ver las imágenes de lo mejor de la pelea y ahí posarnos en la hinchada del furia box de Neuquén ahora sí nos vamos con Brizuela y el fallo de la pelea bien amigos de boxeo de primera tras 10 vueltas de combate procedo a la lectura de las tarjetas el juez Aníbal Dufour puntuó 96 a 94 a favor de Axel Isla y la victoria a favor de Claudio Danef y el juez Simón Jury puntuó 96 a 94 y la victoria en las tarjetas en decisión dividida y el título argentino peso ligero queda en poder del campeón que retiene su corona de cañuelas de la provincia de Buenos Aires Claudio Gabriel Chaito Danef fue brava para el Chaito pero sale con el brazo en alto y el cinturón de campeón luciendo en su figura retuvo en fallo dividido Claudio Danef que se queda con ese saludo caballeresco y con el título en su poder